Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Aysén. Hoy día, primero de julio, comenzamos un nuevo punto de prensa con motivo del COVID-19. Como pueden ver, ya está en trasera de mi salud Alejandra Valdeanito, a quien le damos la palabra en este momento. Muy buenas tardes a todos quienes se unen nuevamente a este punto, partiendo el segundo semestre del año 2020, miércoles primero de julio. La región de Aysén mantiene 20 casos activos por COVID-19, con una totalidad de 42 casos acumulados, de los cuales 22 ya se encuentran recuperados, según el reporte del Ministerio de Salud, con corte al día de ayer, 30 de junio. En relación a la cantidad de sospechas que se han realizado o exámenes de PCR que se han tomado, tenemos 2.895 exámenes de PCR para COVID-19, de los cuales 2.789 muestras han dado negativa, con espera de 64 resultados con corta a las 9 de la mañana del día de hoy, y un índice de positividad del 1.4%. En relación a la tasa de testeo acumulada para la región de Aysén, es de 2.698 por 100.000 habitantes, sin embargo, la tasa de testeo diaria para la región es de 22 por 100.000 habitantes. En relación a las cuarentenas, informar que tenemos 468 personas que se mantienen en cuarentena, de las cuales 20 corresponden a los casos activos que tenemos en la región, 64 personas en espera de resultados, 84 contactos estrechos y 300 personas por ingreso o arribo a la región de Aysén. Residencias sanitarias, tenemos 5 casos confirmados en residencias sanitarias y 8 contactos estrechos que han accedido a hacer uso de las residencias sanitarias, que están disponibles para todas las personas que hoy día son consideradas contactos estrechos y para todos los casos positivos, por lo tanto, reiteramos a las familias afectadas por este COVID-19 hacer uso de cada una de estas de tal manera de poder efectivamente mantener el confinamiento o aislamiento particular de cada uno de ustedes y así evitar la propagación o diseminación del virus en su grupo familiar o social. En relación al estado de salud de estos pacientes, informar a ustedes que 19 de los 20 casos activos que tenemos, informados por el Ministerio de Salud, se encuentran en buen estado de salud. Uno de ellos continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Coyhaique, dando día a día y segundo a segundo muestras de mejoría en relación al estado crítico en el que aún se encuentra, puesto que aún se mantiene en ventilación mecánica. Finalmente, y como ha sido el tenor en cada uno de los puntos de prensa y para mantener la sintonía y la comunicación con las familias ayseninas, informar fuera de reporte mensal que tenemos cuatro nuevos casos positivos en la región de Aysén. Se trata de dos casos pertenecientes a la comuna de Aysén y dos casos pertenecientes a la comuna de Coyhaique, los cuales cuentan con trazabilidad. El caso 43 en este caso se trataría de un trabajador con domicilio en Magallanes, domicilio laboral y su residencia en Magallanes, que mientras desarrollaba faenas en Altamar fue derivado al Hospital Regional Coyhaique para evaluación y chequeo médico ingresando con protocolo COVID por venir cursando con una afección respiratoria, aun cuando aparentemente llevaba tres semanas o cuatro semanas en Altamar. El paciente fue confirmado de COVID-19 y se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional Coyhaique con requerimientos aún mínimos de oxígeno. El caso 44 es una persona con domicilio en Coyhaique quien es contacto estrecho del caso número 34 y que ahora se encuentra en residencia sanitaria. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de los casos asociados al personal de salud de Gendarmería. El caso 45 es una persona también con domicilio en Coyhaique y quien está asociado al caso 39 y que permanece en cuarentena domiciliaria. Y estamos hablando, ¿verdad?, del grupo pequeño familiar que era contacto estrecho de una persona que vive en nuestra región, que vive en la comuna de Coyhaique, pero que desempeña labores en otra región en lo cual hay un alto brote por COVID-19. Estaba dentro de los resultados de los COVID positivos que estábamos esperando de contacto estrecho, puesto que efectivamente habían sido contactos muy estrechos con ambos casos. Y en relación al último caso, el caso 46, corresponde a una persona que reside y trabaja en la localidad de Puerto Aysén, quien se encuentra con sintomatología respiratoria leve y está asociado al caso número 30, a otro clúster familiar que tuvimos la semana pasada en la comuna de Coyhaique. Toda vez que en una visita que realizó a su grupo, en una visita social y familiar que realizó acá en la comuna de Coyhaique, fue contacto estrecho de uno de los casos positivos que hoy día se mantiene en cuarentena y en residencia sanitaria acá en la comuna de Coyhaique. Finalmente, informar a la comunidad que a raíz de estos últimos casos, un caso de Aysén y un caso de Coyhaique, desempeñaban funciones en lugares públicos, por lo tanto, se indicó el cierre de ambos locales hasta que efectivamente las empresas demuestren y entreguen a la autoridad sanitaria un protocolo para sus trabajadores y el protocolo de sanitización de los lugares de trabajo para no poner en riesgo al resto de los trabajadores que se siguen desempeñando en ambos establecimientos comerciales. Eso es lo que podemos informar desde la Seremi de Salud Aysén para hoy día, primero de julio del año 2020. Seremi, vamos a ver las preguntas de la provincia. Mauricio Muñoz tiene dos consultas. Pregunta por la solicitud hecha al Ministerio del Condón Sanitario. ¿Es que existió ya alguna respuesta o algo desde el Ministerio o desde el Ministerio del Interior? El ministro hoy día en su punto de prensa le hicieron las mismas consultas en relación a medidas coercitivas para otros puntos del país e informó que los miércoles y domingo se toman las decisiones en conjunto con el Comité Asesor, así es que aún no hemos tenido por lo menos como autoridad sanitaria una respuesta en relación a la petición y a la entrega del informe epidemiológico de la región de Aysén. Mi colega Mauricio Muñoz pregunta, ¿cuál es el desglose de las personas que ingresan en los vuelos a través de Balmaceda? Ayer, por ejemplo, según Mauricio Muñoz, ingresaron 41 pasajeros por la TAM, 51 por Sky y 12 por DAP. La pregunta es, ¿cuántos son estudiantes, residentes, pacientes y trabajadores? Considerando que vienen de zonas de alto contacto, como Santiago y Magallanes, ¿se puede entregar ese desglose de consulta a Mauricio Muñoz? Sí, se puede entregar y es una información, siento desde el punto de vista epidemiológico, valiosísima para hacer efectivamente un análisis de quiénes son los grupos que están ingresando constantemente a la región de Aysén y en qué porcentaje. Sin embargo, no son datos que manejo a cabalidad acá, por lo tanto, creo que es importante si el medio o efectivamente el periodista Mauricio Muñoz pudiera hacer la solicitud a través de transparencia, de acuerdo a la ley 20.285, que permite acceder a información pública a cabalidad para que precisamente los datos que podamos entregar no sean erróneos y sean precisos para que el medio o el periodista pueda sacar sus conclusiones o hacer una nota con datos fidedignos. Este fue el privado, a propósito de lo último que señala, pregunta si es que tiene la cantidad de los sumarios sanitarios que se han cursado hasta la fecha. Sí, hice la misma consulta, la verdad es que me piden que datos precisos, que vayan con números sobre todo, se soliciten sin ningún problema a través del portal de transparencia. Nosotros tenemos funcionarios encargados que están todos los días respondiendo para que sean los equipos técnicos los que respondan a través del portal, insisto, bajo el contexto de la ley 20.285, que es acceso a la información pública. El mismo colega de Radio Santa María, a propósito de los nuevos casos que usted ha informado fuera de reporte, ¿qué pasa con los cierres de los locales de atención de público? ¿Habrá cierres y especificar en cuáles, digamos, o la recomendación desde Salud más bien? Hoy día la medida sanitaria del cierre de ambos lugares, uno en Coyhaique y el otro en Puerto Aysén, obedece exclusivamente a un probable brote en ambos lugares, por lo tanto, ya que tenemos dos trabajadores infectados por COVID-19. Por lo tanto, hoy día la medida de cierre es para los locales o los establecimientos respectivos en los cuales laboran dos trabajadores. ¿Y esos lugares cuáles serían? Uno en Coyhaique y otro en Puerto Aysén. Javier Gallardo pregunta por la... ¿Cómo se está realizando la investigación, la trazabilidad de estos casos? ¿De los nuevos casos? Sí. Están los equipos trabajando durante todo el día la trazabilidad de cada uno de ellos, ya tenemos todos los contactos estrechos, y como les mencioné, todos los casos tienen nexo con los casos reportados hace 10 días atrás y estamos hablando, ¿no es cierto?, tal y como les mencioné, del caso 30 y del caso 34. Perfecto. Muchas gracias, Seremi. Ahora invitamos a la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, que también va a tener una información que entregar. Buenas tardes. Ayer se entregaron las cifras de desempleo a nivel nacional y a nivel regional. Claramente no son positivas y era lo esperable. Esta pandemia del coronavirus nos va a afectar en dos situaciones, una en salud, tal como lo señala y lo explica todos los días la Seremi de Salud, y otro golpe va a ser en materia laboral, trayéndose santía y disminución a los puestos de trabajo. Es por ello que como gobierno estamos trabajando en distintas formas de apoyar a los trabajadores y trabajadoras independientes, independientes formalizados, independientes sin formalizar, con contrato de trabajo, padres de familia, y en definitiva tratar de apoyarlos a todos en la medida, ¿verdad?, en que se está logrando con leyes y proyectos de ley. El día de ayer, el presidente junto a la ministra del Trabajo y otros ministros firmaron un proyecto de ley que lo que busca es fortalecer la Ley de Protección del Empleo ya existente. ¿Y qué es lo nuevo que va a traer este proyecto de ley? Lo que busca es apoyar, por ejemplo, a los trabajadores que están cesantes, trabajadores que ya habían perdido su trabajo y que no tenían acceso al seguro de cesantía. Si tienen, ¿verdad?, cotizaciones al seguro de cesantía, podrían acceder cumpliendo los requisitos que esperamos este proyecto de ley cuando sea ley en el corto plazo no señala específicamente. Por lo tanto, se va a reducir la exigencia que para ellos había. También se agrega a las personas, como yo lo señalaba, cesantes, que no cumplan con las condiciones que señalaba la ley, homologando transitoriamente los requisitos de una persona cesante para que pueda acceder a este seguro, como las personas que hoy día están trabajando y que, sin embargo, se han tenido que acoger a la Ley de Protección del Empleo en las tres modalidades, suspensión por acto de autoridad, suspensión de mutuo acuerdo o la reducción de la jornada de trabajo. Ambas suspensiones se tramitan en la AFC, www.afc.cl, y la reducción de la jornada de trabajo se tramita en la dirección del trabajo, dt.cl. También se incrementa, y esto es muy positivo, el monto de las prestaciones que reciben los trabajadores y trabajadoras que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo, que se van a acoger con este proyecto de ley. En un principio, como lo señala la norma actual, parte el primer pago el primer mes en un 70% de las últimas remuneraciones y de ahí va decreciendo. Lo que se busca en este proyecto de ley es que el primer mes tenga la entrega de un 70%, ¿verdad?, del cálculo de las últimas remuneraciones del trabajador y que luego se mantenga de manera estable por varios meses en un monto alrededor del 55%. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras van a tener ingresos más altos durante estos momentos de la pandemia. Otras materias laborales relevantes es señalar que para los trabajadores que son independientes y no formalizados, que no tienen un contrato de trabajo, que no tienen una boleta de honorario, el presidente presentó, ¿verdad?, y fue así apoyado también por todos políticamente el ingreso familiar de emergencia, hoy día IFE 2.0, que trae nuevos beneficios, se puede postular en www.ingresofamiliardeemergencia.cl. También existe ya la ley que beneficia a los trabajadores honorarios, honorarios independientes, quienes también han visto disminuidos sus ingresos mensuales. La tramitación y donde deben acceder información estos trabajadores honorarios independientes que emiten boletas de honorario, es en la página del Servicio de Impuestos Internos, para recibir apoyo por lo menos durante tres meses si se cumple con los requisitos. y respecto también de señalar la importancia del apoyo a las medidas económicas a las empresas, pymes y emprendedores, quienes en definitiva son los que entregan los puestos de trabajo sobre todo en nuestra región, que no somos una región de grandes empresas. No existen empresas sin trabajadores, y no existen trabajadores si no existen empresas. Por lo tanto, el apoyo debe ser a ambos sectores. Por último, señalar lo que se viene en el futuro. En este momento, como lo señalé, se está trabajando en el proyecto de fortalecer la Ley de Protección del Empleo para poder ingresar a personas cesantes, para poder aumentar los beneficios que ya reciben las personas y los que van a recibir en el futuro con esta ley, pero también un proyecto muy sentido por la comunidad, que es el proyecto que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños y niñas menores de seis años en etapa preescolar. ¿Qué significa esto? Significa que si un padre, una madre o quien tenga el cuidado personal otorgado por un tribunal de familia, de un niño o una niña menor de seis años de edad, no tiene colegio porque están suspendidas las clases, no existe jardín infantil, no tiene con quién dejarlo para poder ir a trabajar, podría acogerse a la Ley de Protección del Empleo también, de manera unilateral, informando a su empleador, pero no necesitando el acuerdo de ambas partes. Y con esto buscamos apoyar también a la familia. Sabemos la difícil situación que estamos viviendo en materia laboral. Antes de todo lo que yo les señalaba, no existía nada, nada para apoyar en cuanto a la entrega de remuneraciones y a conservar la relación y el vínculo laboral en un caso de catástrofe, en un caso de pandemia como la que estamos viviendo. Antiguamente podemos ver las situaciones de los trabajadores cuando hubo terremotos, aluviones o situaciones muy dramáticas en otras regiones, donde ellos lamentablemente se terminó la relación laboral sin ningún tipo de remuneración, incluso muchas veces perdiendo sus años de servicios sin tener ningún tipo de indemnización. Por lo tanto, debemos ver de manera positiva, entendiendo que no cubre el 100% de las remuneraciones, pero comprendiendo que existen hoy día herramientas para poder conservar los puestos de trabajo y recibir parte de las remuneraciones mientras estemos en esta situación de pandemia, lo que se está estudiando permanentemente. Ninguna ley en este momento, ni medida económica y en materia laboral, es drástica, se va analizando según cómo vaya evolucionando la enfermedad. Perfecto. Agradecemos a la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce. Ante las consultas que están haciendo algunos colegas, vamos a reiterar la pregunta a la Seremi de Salud y enviar las respuestas respectivas a cada uno de los medios. De esta forma, perdón, estamos dando por finalizado este nuevo punto de prensa hoy día, 1 de julio. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.